Muy buenos días a todos. Damos inicio a esta conferencia de la situación de los incendios en la provincia de Misiones. Presentes en la sala hoy, el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Aguad, el ministro de Gobierno, doctor Marcelo Pérez, Martín Recamán, subsecretario de Ordenamiento Territorial, el director de bomberos de la Policía de Misiones, comisario general Elías Chagas, y el jefe de la Policía de Misiones, comisario general Carlos Merlo. Habla a continuación el ministro de Gobierno, doctor Marcelo Pérez. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, señor gobernador, señor jefe de policía, Martín, señor jefe de la División Bomberos. Como ustedes sabrán, hay una situación muy crítica en lo ambiental que se ve visualizado principalmente en la bajante del río Paraná, el fenómeno de la niña no solo ha provocado lo que tiene que ver con la bajante del río Paraná y sus afluentes, que es lo que se visualiza, sino también y fundamentalmente lo que nos preocupa y nos convoca aquí, que tiene que ver con la sequía que comenzó en toda la región y que afecta a la gran parte del territorio como bosques, selvas y el cuidado del medio ambiente. Queremos decir principalmente que esta situación crítica amerita que entre todos los actores de la sociedad nos pongamos en situación y comprendamos la realidad de la misma. El año pasado, gobernador, en varias oportunidades tuvimos que correr el cien misionero visualizando la innumerable cantidad de focos y el 91% de los vicios son provocados por la acción humana, el 1% es provocado quizá por un rayo y la acción humana lleva a que se desbaste gran parte del territorio misionero por un rosado como se lo conoce, que es un quema, o por una persona responsable que tira una colilla de cigarello a la vera de la ruta. También queremos decir que vamos a ser inflexibles con aquellos que generen estos focos de incendio que pueden provocar graves daños a las propiedades, incluso se puede perder vidas, y al valor y al patrimonio que tiene nuestra provincia fundamentalmente. Aquellos que lo hagan les cabrán las sanciones que se establecen a través de la ley nacional y provincial y también el código penal que establece penas de prisión incluso efectiva de acuerdo a la calificación que les corresponda. El gobernador me ha indicado y hemos instruido a la jefatura de policía para que se reciban y se actúen, pero que se reciban las denuncias. Y eso también pedimos a la población que las personas que visualicen una situación que pueda ser contecente con una cuestión de incendio o de principio de incendio denuncien a la comisaría más cercana a 911 para que las autoridades policiales y del Ministerio de Ecología y o del Ministerio de Ecología puedan actuar inmediatamente. Sumado a la sequía que dije anteriormente hay una bajada del río Paraná y no tenemos agua. La situación es crítica y queremos transmitir vuelvo a decirlo y remarcar esto que vamos a ser inflexibles y que la Policía de Misiones junto al Ministerio de Ecología o el Ministerio de Ecología o la Policía solamente actuarán con todas las de la ley y caerán con todo el peso de la ley a que irrevocablemente y sin perder el Ministerio de Ecología inician fuegos que puedan provocar incendios forestales, incendios de pastizales como ha ocurrido hace poco tiempo. Paso la palabra al Gobernador y muchas gracias por escuchar. Bueno, yo primero quiero agradecer al Ministro de Gobierno, al Jefe de la Policía, a quien nos acompañan en la mesa, muchas gracias. Es importante que tomemos conciencia de la situación que vive toda esta parte del mundo que tiene que ver con un fenómeno que se ha continuado a lo largo de este tiempo, que es el fenómeno de la niña y que está afectando seriamente sobre todo aquellos lugares donde el régimen hídrico genera a lo largo de todos los años, de estos años, va generando un índice de humedad importante como es nuestra provincia, la provincia de Misiones. El año pasado y en lo que va este año se reporta quizás los índices más bajos de la historia en nivel de humedad. La bajante de los ríos no es una casualidad todo esto, tiene que ver también con una disminución importante de las lluvias en las cuencas de los diferentes ríos en la zona de Brasil, eso ha afectado todo lo que es el área del río Paraná y Guazú fundamentalmente en la provincia de Misiones. Pero también debemos entender que desde el año pasado comenzamos en esta época una disminución importante del régimen de lluvias en la provincia. Esto fue generando a medida que fue transcurriendo el tiempo acciones que desembocaron en más de 100, 150 focos de incendio en nuestra provincia ya por el año 2020 en el mes de octubre aproximadamente. La situación que vivimos en ese momento fue muy crítica en las pérdidas en lo que hace al ecosistema, a la naturaleza, invalorables por lo que representa para los misioneros y para la humanidad. Pues bien, a partir de allí comenzamos con un esquema de reorganización de los planes de contingencia en el manejo del fuego, la creación de la división en el área de la Federación de Bomberos de la provincia para el manejo de incendios forestales, la contratación de recursos humanos que se están capacitando en estos días, tuvimos la oportunidad de acompañarlos en Monte Carlo a los que van a ser los brigadistas para estas contingencias. Pero bien, este es el resultado ya cuando actúa un brigadista de algo que ya se ha consumado, que es el incendio. tomando nota de lo acontecido vemos, lo decía el Ministro de Gobierno recién, que prácticamente en su totalidad fueron, de acuerdo a las investigaciones que realizó obrantes en las actas del Ministerio de Ecología de la Provincia, de la Policía de la Provincia, Ministerio de Gobierno, fueron todas por acciones humanas. y la mayoría de ellas realizadas en un tiempo donde por resolución del Ministerio de Ecología de la Provincia estaba suspendida la quema. Por eso en esta conferencia venimos a pedirle a los misioneros, a nuestros productores, a los que habitualmente en el inicio de este tiempo, septiembre, octubre, comienzan con los rosados o con las quemas, que vamos a acogernos al 100% a las leyes y a las disposiciones que demanden desde el Ministerio de Ecología de la Provincia. Pero también entendiendo que la Policía de la Provincia jurisdiccionalmente no solamente está en los 77 municipios y ciudades y pueblos, sino también hay destacamentos policiales en las colonias, en las chacras, en las zonas con menos densidad poblacional. y decirles que he instruido al Ministerio de Gobierno, a su Ministro, para que actúen de oficio en conjunto con el Ministerio de Ecología de la Provincia en aplicar la ley provincial y nacional con estas características y siendo inflexibles y siendo inflexibles al respecto. Por eso, desde ya, cuestiones que hacen a las multas, a las inspecciones, a las investigaciones de los diferentes sitios de quema, también vamos a trabajar en lo que hace al delito ambiental. El delito ambiental en nuestra provincia es algo que debemos tomarlo con enorme seriedad y que hasta el momento por allí no pasaba más allá de una multa o de un apercibimiento. Hoy no solamente está en riesgo nuestro monte, nuestra selva, está en riesgo también la salud de un millón doscientos mil misioneros y en la conservación de nuestro patrimonio. Por eso pido la responsabilidad a todos aquellos quienes año tras año generan este tipo de quemas en la provincia que vamos a ser inflexibles aplicando las resoluciones y las disposiciones que obren desde el Ministerio de Ecología. Si bien el Ministerio de Ecología es la entidad de aplicación, control, fiscalización, la instrucción al Ministerio de Gobierno a través de la policía de la provincia de colaborar y de trabajar en un 100% aún de oficio llevando adelante estas medidas para cuidado y la preservación del medio ambiente y de la salud de todos los misioneros. Por eso queríamos en esta conferencia advertir a la población que se avecina en tiempos complejos en materia ambiental. No queremos que llegar a la etapa de la utilización de las diferentes brigadas que hemos conformado a lo largo y a lo ancho de la provincia. Queremos que el misionero cuide con un comportamiento ejemplar lo que tanto amamos y queremos todos nosotros que es nuestra naturaleza. Muchas gracias. Hay preguntas de un par de medios en este caso del medio primera edición va a preguntar la periodista tiene abierto el micrófono por favor habilite el suyo. Hola buenos días ¿se escuchan? Sí. Bien por ahí si tienen datos de que si hay pocos incendios ya si es que se están realizando por ahí infecciones y demás y también si hay algunos datos de sanciones que ya se han aplicado teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido el año pasado. Para graficarla buenas tardes para graficarla en el día de ayer sin ir más lejos la policía de la provincia junto al ministerio de ecología sofocaron un foco de incendio en el Alcázar que se extendió en bastante extensión para hablar mal se descontroló a una persona que pensó que quemando haciendo una quema lo iba a tener controlado por supuesto no está autorizado se han labrado las actuaciones que se iniciarán y le corresponderán las sanciones que prevé la ley y las sanciones tienen un mínimo y un máximo pueden ir hasta 600 700 mil pesos no es el caso de los montos sino lo que queremos transmitir aquí es a la población de que hay que ser sumamente cuidadoso en términos generales está prohibido hacer una quema que no esté específicamente autorizada por el ministerio de ecología y también como bien dijo el gobernador la policía de la provincia de Misiones va a actuar de manera más enérgica para evitar que ocurran focos de incendio en una situación que lo amerita que es crítica porque hay sequía y no hay agua en la provincia bien pregunta a continuación desde San Pedro la periodista de San Pedro online por favor Susana si puede abrir su micrófono hola buenas tardes saludos a toda la mesa mi pregunta es sobre el equipamiento que entregó el señor gobernador a los bomberos de Monte Carlo por ejemplo cómo trabajarían con eso si eso sumaría las capacitaciones también si van a trabajar de manera articulada entre todos los municipios de la provincia sí nosotros todos los años a la federación de bomberos de la provincia de Misiones que tiene su sede en Monte Carlo la federación de bomberos es de toda la provincia y tiene su sede en la ciudad de Monte Carlo el equipamiento es un equipamiento general para el fortalecimiento de las unidades en las diferentes áreas de los 77 municipios pero a su vez hemos asignado y en estos días estaremos en condiciones ya de de generar los desembolsos para un nuevo programa de fortalecimiento exclusivamente a las brigadas de incendios forestales por un lado tenemos lo que habitualmente hacemos todos los años y por otro lado en la creación de la brigada de incendios forestales que van a estar distribuidos en toda la provincia tenemos la contratación de recurso humano y en muy breve un subsidio de 12 millones de pesos para la compra de material y equipamiento necesario que se suma al que ya entregamos la semana anterior muy bien muchas gracias a todos los medios presentes de comunicación especialmente al equipo de multimedios por el paquete comunicacional hemos finalizado esta mañana de trabajo tengan todos ustedes muy buenos días gracias a todos los medios